Aquí estamos en Flushing, en la Parkson Boulevard, en la Parkson Boulevard, este es un centro de rehabilitación, centro de rehabilitación y de, centro de rehabilitación y de, como que se llama eso, de, aquí es la Parkson Boulevard. En Flushing Queens, la Parkson Boulevard, la calle 37, Parkson Boulevard, la Parkson Boulevard, la Parkson Boulevard. La Parkson Boulevard. Es la Parkson Boulevard. Esta es la Parkson Boulevard. La Parkson Boulevard. Aquí en Queens, Nueva York, es la Parkson Boulevard. La ciudad de Queens. La Parkson Boulevard. Aquí es la Parkson Boulevard, en Queens, Nueva York. La Parkson Boulevard. La Parkson Boulevard. La Parkson Boulevard, en Queens, Nueva York. Está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito porque ya empezó el tiempo de verano, el tiempo de calor. Los días de calor ya empezaron. Aquí en la Parkson Boulevard. En la Parkson Boulevard. Todo bien, gracias a Dios. Edificio de apartamento. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, Dios te bendiga. Bendiciones de la Parkson Boulevard. Bendiciones.